Araucaria, mucho gusto de encontrarnos y poder conversar contigo sobre la historia de este barrio que es uno de tus temas de desarrollo. Sí, que mejor que en este lugar, que es la entrada histórica del Mercado Matadero. Pero que ya no funciona, así que vamos a tener que entrar por el lado. Por una entrada alternativa, vamos. Historiadora y magíster en historia, Araucaria Rojas es también escritora. Sus temas de interés se concentran en la sociabilidad popular, incluyendo el estudio de la cueca y los espacios populares. Entre sus libros destacan Por la Huella del Matadero, Memorias de las Barrancas y La Ruta Patrimonial Santiago en el Corazón. Cuéntanos, Araucaria, ¿cuál es el rol que tú le asignas a la literatura para tratar de entender la historia de un lugar como este? Bueno, yo creo que hay dos momentos entre los fines del siglo XIX y comienzos del XX en que la literatura tiene un cambio que es ostensible y que se observa entre las primeras trazas naturalistas, realistas y el costumbrismo y que luego va a cambiar hacia una novela más de la AMPA y la novela social que existen concomitantemente. Y creo que si bien tienen otro afán que ilustrar, moralizar, higienizar al pueblo, se replica una visión del pueblo que es totalmente distópica en la literatura, que es lo indeseable. Como este pueblo vicioso que sigue existiendo desde otra perspectiva, pero sigue existiendo. Este pueblo sucio, peligroso, criminal, violento, eso, yo creo que la literatura contribuye a esta visión del pueblo que es absolutamente negativa. Cuando hablamos de historia del matadero, de Franklin, parece que la literatura nos entrega más antecedentes que la historia propiamente tal, que los libros de historia. Claro, por un lado, bueno, en libros de historia o de la historia de Santiago, en los más canónicos, no existe mucha historia sobre el matadero. Luego, en documentos así más institucionales, uno puede encontrar la visión higienista, sobre todo de estos médicos y de estas autoridades que querían higienizar al pueblo y este barrio, porque hacia fines del XIX ya este barrio era considerado insalubre, antigénico, con eso peligroso y con eso también fatal, porque las enfermedades pululan, claro. Entonces el pueblo siempre vinculado a la muerte, es un pueblo fatal. Y esa visión en el siglo XX se replica de maneras diferentes, pero sigue replicándose, sigue observándose a este trabajador del matadero, al cuadrino, al matarife, como un sujeto peligroso, sanguinario, pendenciero. Claro, y en estas dos novelas fundamentales, que serían Ijuna, por un lado, y en La mala estrella de Perucho González, por otro. Y, bueno, las dos tienen un relato sobre los matarifes que es muy similar. Ya. Como este sujeto que les da miedo cuando son niños, ¿cierto? Que tienen mucha distancia con ellos. La diferencia es que el papá de Perucho, Alamiro, es un tripalero, ¿no? Es un matarife. Exacto. Claro, un matarife de bajo rango, digamos, que no mata a los novillos, sino que trabaja con las tripas de los animales. Y yo creo que eso también marca un sino para Perucho, que se va a replicar en la obra de teatro de Luis Ribano, en Los matarifes. Ya. Es ser hijo de matarife. Ser hijo de matarife implica portar el sino trágico de los cuadrinos, claro. De la criminalidad inherente a estos sujetos. Inherente al trabajo que desarrollan, además, me parece. Claro. Parece algo natural, en definitiva. Claro, para el que observa. Claro. No para el matarife. Pero, además, hay una relación interesante entre los matarifes, los cuadrinos y los fabricanos. Porque el barrio Franklin no es solo el matadero, sino que también son las fábricas. Claro. Es un barrio obrero, ¿cierto? Entonces, como la idealización de un trabajador que se vista de una manera, que se le pongan botas plásticas, que se le ponga un delantal blanco, pero no se logra que el matadero se mecanice. Ya. Pero hay 100 años en que eso no se logra y esa es la lucha de las instituciones. Ya. ¿Cómo mecanizamos y dejamos de hacer peonal y manual este trabajo que debe ser proletarizado? ¿Ese es el motivo principal de por qué, en definitiva, el matadero deja de funcionar aquí y cómo funcionaba acá? Por lo que dicen algunos textos, sí tiene que ver con que nunca se pudo hacer productivo. Ya. Y se trasladó al matadero Lo Valledor, que sí es un matadero mecanizado, hasta llegar a hoy día que no existe casi el vínculo del matarife con el animal. Ya. Con la pérdida de la práctica del faenamiento de los animales en este lugar, ¿cambió también el carácter del lugar? Claro. ¿En qué sentido? Yo creo que se hace, por un lado, más abierto, porque deja de existir este etos masculino y cerrado sobre sí mismo, podríamos decir muy machista, muy patriarcal, obviamente. Y lo que va a permanecer en el matadero son los puestos de verduras, de frutas, las pensiones, los que nosotros, o sea, para uno es una picada, que acá se llaman pensiones. Entonces, yo creo que se abre un poco. Se abre al resto de la ciudad, además. Sí. Se abre al resto de la ciudad, además.